Trabajar, tener una idea de juego, hoy creo que golpeamos en los momentos justos, podríamos haber marcado algún gol más, pero bueno, fútbol esto, ellos creo que también podrían haber tenido alguna chance, y bueno, a partir de ahí las pudimos aprovechar, las supimos capitalizar, y bueno, eso hizo que el resultado fuera este. Bueno, ahora a trabajar y a seguir pensando en que nos faltan todavía 90 minutos intensos. Sabíamos que si nosotros agarrábamos el balón íbamos a ser un equipo importante, de hecho lo fuimos, y a partir de ahí empezamos a construir la victoria que hoy nos pone en esta situación. Sin duda que el rival está acá porque ha hecho méritos y ha logrado ponerse en esta situación, pero bueno, sabemos que tenemos que afrontar un partido difícil, lo tomamos así, y a partir de ahí empezamos a trabajar y a planificar, así que bueno, por ese lado, sabemos lo que es real la España, pero bueno, nosotros apostamos y creemos en lo nuestro. Un partido, digo, atípico en el sentido para nosotros, favorable para Motago, y tenemos 90 minutos en casa, si bien el resultado que ellos tuvieron acá lo podemos lograr nosotros allá, porque tenemos un equipo que ha jugado bien, simplemente fallamos en cosas puntuales, y realmente nos costó el resultado que podemos hacer allá, así que en 190 minutos ellos lograron tres goles, ¿por qué no hacerlo nosotros en San Pedro? Nosotros no tenemos nada que perder, vamos a jugar de la manera en que no tenemos nada que perder, porque el resultado está así y hay que salir a jugarse, así que estos retos a mí ya me han pasado, me han pasado como en semifinales, y hemos tenido la posibilidad de darlo vuelta, así que realmente se vienen 90 minutos, que hay que jugarlo allá, en el lugar donde tenemos la posibilidad de haber convertido goles y de haber jugado, porque vi al equipo bien, simplemente fallamos en cosas puntuales, nos tocó justo, el gol nos cae cuando mejor estaba jugando el equipo, el primero, les vuelvo a repetir, pensando que le iban a cobrar dos fútbol a Mejía, que no se lo hicieron, y el segundo nos cae con Roca afuera, y el tercero nos cae con Chávez Puchado, así que en definitiva tenemos 90, aunque tenemos que jugarlo de la manera inteligente y poder dar vuelta el resultado. Yo no tengo ninguna duda, que estamos con todas las posibilidades, porque realmente el equipo, si hoy no fue contundente y fallamos en cosas puntuales, tenemos todas las posibilidades y en casa podemos revertir.